Con el auspicio de Diomed, Especialidades Odontológicas Clínica Hiperbárica MediHealth Fitofarma Medicina Regenerativa Concardio, Centro Cardiológico Integral Audicom Centro Fono Audiológico Doctora Elsa Machicado Endocrinóloga, Diabetóloga Presentamos Hablemos de Salud El día de hoy nosotros celebramos esta fecha tan especial porque no solamente es el día de la primavera, sino también el día del médico y acá en nuestro sector Hablemos de Salud nosotros contamos con un plantel médico de lujo, médicos muy preparados inclusive con estos cursos internacionales que nos dan a conocer cada uno de esos detalles para que todo Bolivia, todo el público que sigue RTP siempre se encuentre muy bien es por eso que nosotros hemos presentado esta siguiente nota que por supuesto está preparada con mucho cariño para todos nuestros médicos de aquí, de RTP Bolivia ¿Cuántas horas sin dormir suena el reloj? ya ves tiempo de partir una misión alguien necesita hoy de ti y tú estás ahí Dejas a quien amas en tu hogar una nueva vida está por comenzar y tus manos tienen que ayudar ese nuevo despertar y no importa si hay cansancio y no importa si hay cansancio en tu mirada tú vas a estar ahí dándole consuelo a esa persona que nos dice adiós gracias por siempre por combinar tu misión con el corazón por combinar tu misión con el corazón gracias doctora porque este mundo gracias a ti y sanar y sanar marcas en tu rostro hoy se entaña el cuerpo reclama quiere descansar pero sabes que hay muchas vidas por sanar y tomas esa bata blanca y te sales a luchar pues tú estás en pie de guerra por la madre exacto feliz día a todos nuestros médicos bolivianos en especial a todo nuestro plantel que tenemos esta mañana tenemos que dar la cordial bienvenida a la doctora Indira Siles experta en ginecología el doctor Ronald Gallardo ¿cómo está doctor Ronald? ahí a la distancia lo estamos viendo porque él también nos ha hablado acerca de esa medicina para estar muy bien de nuestro estómago nutrirnos pero de una manera excelente la doctora Elsa Machicado también diabetóloga que siempre ha venido aquí a compartir con nosotros y por supuesto también la doctora Bania García que está esta mañana junto a RTP Informa por supuesto qué importante que lo hable es el trabajo que desarrollan los médicos en nuestro país más aún luego de haber atravesado esta terrible pandemia muchos de nuestros médicos que no han pensado dos veces en dar su vida para salvar algún boliviano que se encontraba en estas graves condiciones bien voy a dar primeramente paso a la doctora Indira Siles doctora ¿cómo está? muy buenos días ¿cómo le está pasando en este día tan especial? Sofía buen día muchas gracias por la invitación un placer estar con ustedes les mando un abrazo a todos feliz día del médico del amor de la primavera de la amistad gracias por acordar y conmemorar este día tan bonito con nosotros encantada de estar con este plantel exclusivo así es pero también queremos saludar al doctor Ronald Gallardo de Fitofarma doctor ¿cómo le está pasando en este día? realmente lo extrañamos aquí en estudio porque muchos de nosotros no solamente aquí en RTP Bolivia sino también todo nuestro público que nos sigue ha aprendido a comer bien a nutrirse con esas vitaminas tan necesarias como usted solamente nos ha enseñado buenos días muchas gracias por el espacio realmente es una una alegría poder comunicarnos de esta manera ya pronto vamos a estar en el set y un fuerte abrazo a todos los médicos realmente a todas las personas que día a día trabajan y dan todo su esfuerzo para poder ayudar con este granito tan importante en el área de salud así es qué bonito verlos a cada uno de ustedes doctora Elsa Machicado usted está ahí acompañándonos siempre sonriente ya la esperábamos todas las mañanas acá en RTP Informa y tiene mucho público hay mucha gente que también ha tenido varias dudas nos escribían a nuestros correos a las redes sociales pidiendo también su intervención porque es tan necesario precautelar la salud de todos los bolivianos bienvenida feliz día muchas gracias Sofía y muchas gracias al canal contando siempre con el apoyo y el cariño de ustedes feliz de formar parte de su equipo y muy feliz de tener ante todo un día más de vida y agradecida a Dios por estar sanos y vivos y estar compartiendo con ustedes un día más bien muchas gracias doctora Elsa pero también se une Bania García nuestra doctora bienvenida a este nuestro sector salud en RTP Informa por supuesto también necesitamos conocer todos los recaudos todo lo que usted tiene para hacer conocer a todo el público boliviano en especial a todos aquellos que necesitan saber acerca de los cuidados de los ojos hay tantas cosas que nosotros también tenemos que saber combatir hoy en día bienvenida para nosotros es muy lindo tenerla acá bueno muy buenos días muchas gracias por la invitación encantada de estar aquí en este prestigioso canal quisiera felicitarles por el día del amor de la amistad del médico todos los médicos que dar una labor tan loable también al personal de salud y bueno darles un abrazo muy fuerte a distancia desearles muchas bendiciones de Dios y que bueno que pasen este día con mucha alegría mucho amor y que tengan un lindo día así es bueno también la salud de la vista de los ojitos es algo muy necesario hoy en día hay muchas personas que quizás dejan de lado esto inclusive llegan a perder la visión y es por eso también que si tenemos estos recaudos necesarios de utilizar los lentecitos o quizás realizar algún tipo de intervención nos va a ayudar mucho para evitar estos casos crónicos muchas veces aquí en Bolivia bien pero también doctora Indira hay muchas personas que la siguen a usted a través de las redes sociales y por supuesto se ha hecho mucho más conocida a través de estas entrevistas que nosotros hemos realizado realmente la salud reproductiva en una mujer realizar estos cuidados de los controles prenatales inclusive realizar este papa Nicolau es tan necesario hoy en día sí sin duda muchísimas gracias Sofía por tocar ese punto agradezco hartísimo a RTP gracias a esto he podido llegar también a muchas personas muchas pacientes seguidoras del programa que nos ven día a día es un espacio increíble para profesionales realmente con un objetivo común cuidar el bienestar y en mi caso el bienestar femenino y materno fetal yo les agradezco por el espacio que tengamos los profesionales médicos porque de esta manera estamos usando los medios de comunicación de una forma positiva de una forma que podamos cuidar y llegar así a nuestros pacientes también así es pero nosotros también queremos recordar un poquito con usted doctora Indira todos los logros todos los éxitos cuántas vidas cuántos bebés usted ha traído también acá que sea un nuevo boliviano ay sí Sofía sabes me preguntaron recientemente prácticamente estoy atendiendo un parto diario de forma particular me encanta ya sea parto sea por cesárea en Rurrenava que hay artísimas Indiras también en mi año de provincia que lo he realizado la obstetricia es vida me encanta esta profesión me encanta acompañarlos en esta etapa tan importante de conocer al amor de su vida la mamá el papá practicar el parto humanizado entonces es un placer para mí realmente esta es una vivencia no es un trabajo es un estilo de vida que tengo con la obstetricia y la ginecología así que un placer voy a hacer un registro definitivamente de todos los partos para decir un número exacto pero me encanta mi profesión y feliz día del médico a todos y se nota doctora Indira para nosotros siempre ha sido muy bonito tenerla acá en estudios esa sonrisa y por supuesto ahora damos ahí paso al bendecido entre las mujeres doctor Ronald Gallardo queremos saber un poco acerca de toda la experiencia que usted ha vivido a través de los años qué casos quizás bastante complicados usted ha logrado solucionar a veces el sobrepeso la mala alimentación afecta mucho a los bolivianos y es por eso también que Fito Pharma ha venido trabajando a través del tiempo y buscando estas soluciones naturales bueno primero tomarme el tiempo realmente para agradecer al canal muchas gracias por su apoyo en todo este tiempo es tan importante para que podamos llegar a muchas personas más y se pueda conocer más de nuestra salud realmente lo que más necesita la gente y necesitamos todos es conocer un poco más de nuestra salud saber cómo cuidarnos cómo prevenir cómo alimentarnos que es tan importante día a día lo que más lo que más se ve en todos los pacientes es el problema del sobrepeso cómo afecta nuestra salud el colesterol triglicéridos hígado-bras resistencia a la insulina cándida la diabetes y muchos otros problemas hay que cuidar bastante la alimentación la nutrición y desde nuestros niños en varios programas en varias entrevistas hemos podido hablar estos temas de cómo ya muy jovencitos muy niños 15 14 17 años ya están prediabéticos con una predisposición no van a tener esta enfermedad entonces cuidemos nuestra salud tenemos que seguir nutriéndonos de estos programas que son tan importantes de estos espacios que nos ayudan a dar esta información a todas las personas muy cierto doctor la responsabilidad es algo tan necesario inclusive simplemente del hecho de reconocer algún tipo de alimento que bien nos va a hacer pero también ahí está la participación de fitofarma dándonos todos estos vitaminas todas las pastillas completamente naturales que también va a posibilitar de que tengamos una digestión para que nosotros estemos muy sanitos bien ahora sí conozcamos un poco más de la doctora Bania García qué sorpresa se va a venir junto a usted en este nuestro sector sabemos que hay mucha parte de la población que sufre por los ojitos de pronto nosotros que vivimos en la altura la contaminación la excesiva exposición a la luz solar a los focos esto también hace mucho daño a la visión que se viene junto usted doctora Bania bueno sí en las siguientes semanas vamos a hacer junto con los médicos del plantel que tenemos de SEMESUR VISION 21 vamos a dar una serie de charlas informativas sobre diversas patologías como por ejemplo catarata por ejemplo glaucoma y otros problemas pacientes por ejemplo que quieren operarse con cirugía láser para dejar de usar lentes o que tienen problemas degenerativos en la mácula son charlas que sirven para educar a los pacientes para que puedan tener más información sobre algunas enfermedades que a veces no son muy conocidas también otras sí son y también hablar sobre todos los problemas que nos está llevando este uso de las pantallas también mucha gente lamentablemente tenemos que usar pantallas por especialmente muchos niños por las clases virtuales y todo y vamos a hablar también sobre los problemas que esto conlleva en nuestro centro tenemos un plantel de médicos oftalmólogos de varias especialidades dentro del área de la oftalmología que van a estar siempre dispuestos a poder ayudar a cualquier paciente cualquier problema que tengan en el área de la oftalmología con los equipos que tenemos que son de alta tecnología para poder determinar con más precisión los tipos de patologías que se presentan a nivel ocular exacto doctora Bania importante la tecnología que usted maneja para determinar mucho mejor quizás la diotría que llega a tener uno de los pacientes estas complicaciones por el excesivo uso del teléfono móvil de la computadora más aún nosotros que estamos ahí sentados más de ocho horas con la computadora con esa luz que de pronto nos llega a lastimar los ojitos importante todo lo que vamos a desarrollar junto a usted y una vez más bienvenida y que pase un día pero maravilloso bien ahora sí me voy con la doctora Elsa Machicado porque también la diabetes afecta a gran parte de la población boliviana muchos de los adultos mayores lamentablemente que no han realizado los cuidados necesarios sufren de la diabetes inclusive este daño también a los riñoncitos es por eso que gracias a todos los recaudos que usted nos ha dicho que deben cumplir hemos llegado a salvar muchas vidas cambiar también la calidad de vida de muchos de los bolivianos así es Sofía bueno muy agradecida por la cobertura y el programa como dijeron mis anteriores colegas realmente este espacio es muy importante para nosotros como médicos para poder llegar a la población para educarlos ya que sabemos que todas las enfermedades que vemos en la endocrinología bueno yo soy médico endocrinólogo diabetóloga están asociadas a falta de información muchas de estas enfermedades necesitan educación para prevenir ya que estamos creo que ahí ya ha salido un poquito su hijito y bueno es parte también de la vida y nuestra doctora que estaba junto a nosotros la doctora Elsa Machicado por supuesto que nos ha comentado estos detalles más adelante yo la voy a volver a ver a la doctora Elsa pero aprovecho en este momento viéndolos a los tres juntos para agradecerles por todo el aporte que realizan a nuestro país a todo nuestro canal nosotros siempre agradecidos porque estamos brindando mayores canales para que las personas puedan informarse de una mejor manera de cómo deben nutrirse de cómo deben desarrollar sus distintas actividades cómo llegar a luchar si es que tienen algún problema y no verlo como algo tan pesado algo tan difícil hoy 21 de septiembre acá desde RTP informa por supuesto yo creo que la doctora Elsa en algún momento volverá sin embargo a los tres hago extensivo un abrazo a la distancia un saludo muy especial y sé que muy pronto los voy a tener acá en estudio hablando acerca de todas las tareas que ustedes vienen realizando importantes campañas las promociones que nosotros brindamos también a la población hasta una próxima oportunidad ya doctores hasta próxima bien así nosotros hemos hablado junto a ellos pero no solamente estos cuatro doctores que esta mañana han compartido con nosotros son los únicos que participan en nuestro sector hablemos de salud sino también tengo a más plantel de ellos y es por eso que tenemos que darles estas felicitaciones tan lindas tan especiales ahí la veíamos a la doctora Indira Flores a la doctora Carolina Vascopé la doctora Sandra Irusta que nos habla un poco de la piel acerca del trabajo del botox la doctora Bania García hemos compartido con ella el doctor Luis Camacho también que nos habla acerca del corazón reproducción también hablamos junto al doctor Luciano Gutiérrez el doctor Ronald Gallardo de Fito Pharma hablándonos de la nutrición la doctora Elsa Machicado hemos compartido con ella hablando de la diabetes estas enfermedades de riñoncito la endocrinología el doctor Juan Carlos Flores de Diomed muchas felicidades a él por cuidar mi sonrisa mis dientecitos y sé que muchas de las familias también llegan hasta este sector y por supuesto el doctor Álvaro Sánchez pasen un dichoso 21 de septiembre para nosotros siempre ha sido un privilegio mostrarlos a estos médicos que realmente no dudan en brindarnos todos esos consejos que resultan tan necesarios hoy 21 de septiembre un abrazo a la distancia y por supuesto muchas gracias a ellos porque así hacemos efectivo este nuestro sector hablemos de salud acá en RTP informa con el auspicio de Diomed Especialidades Odontológicas Clínica Hiperbárica MediHealth Fitofarma Medicina Regenerativa Concardio Centro Cardiológico Integral Audicom Centro Fono Audiológico Doctora Elsa Machicado Endocrinóloga Diabetóloga Presentamos Hablemos de Salud Hablemos de Salud